Somos la bodega Toto Marqués de Prades. Prades es un pueblo pequeño situado a 950 metros de altura, rodeado de Conca de Barberá, Monsán y Priorat. El hecho del campo climático nos hizo plantearnos la opción de que aquí se podía cultivar viñedos. Sabíamos que en un pasado se había hecho un muy buen vino y que se dejó de hacer por la filoxera y entonces a partir de aquí nos hemos enfocado a hacer poca producción, la máxima calidad posible, siempre cultivando de manera ecológica y ahora empezamos, una vez introducidos en el mundo del vino, ampliamos con otra bodega en Priorat y a partir de aquí haciéndo crecer la marca. El programa de Vivations Angels nos ha ayudado a dar un paso en sostenibilidad y a aumentar nuestra visibilidad hecho de nuestro proyecto. La filosofía de nuestros vinos es siempre ecológicos, aprovechando que la altura de 950 metros nos da un cultivo muy sano en el sentido de que no hay plagas, de que las plagas a esta altura y con el clima que tenemos no se reproducen. En casos, si comparamos con Priorat, en Priorat del año 2020 tuvimos un 50% de producción, mientras aquí la mantenimos al 100% y una vez dentro de la bodega queremos hacer unos vinos que tengan la mínima intervención posible, que sean casi naturales, con muy pocos sulfitos y que expresen el terroir de Prades. Hemos utilizado el tapón Suber de Vivations Angels, que es un tapón que tiene muy buena densidad, pero a la vez tiene los microporos, nos permiten acabar de afinar nuestro vino dándole una buena crianza en botella. Nuestro vino está compuesto por garnacha blanca, Riesling, Chenin y un blanc de noix que viene de un Pinot Noix que al entrar le quitamos la piel y así separamos los taninos y nos queda blanco. Tiene un toque mineral gracias al suelo de piedra pizarra, acompañado de unos toques salinos por la marinada que nos entra aquí en Prades y el hecho de los 150 metros hace que sea muy afrutado y que tenga mucha expresividad.